Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les voy a estar mostrando mi rutina de limpieza. Como ama de casa y mamá de una bebé de un año, voy a estar probando productos nuevos de limpieza. Y voy a estar limpiando la sala, lo que es la parte de la cocina, los juguetes de Emma, donde está la mesa. Voy a estar limpiando la parte del baño y también voy a estar limpiando la parte del dormitorio. Así que vamos a empezar lavando los platos. Lo primero que yo hago es poner en un bowl o en una olla la mitad de agua y un poquito de detergente. De esta manera ahorramos agua para lavar los platos y también se me hace mucho más rápido lavarlos de esta manera. Yo casi nunca lavo los platos con guantes, pero estos días estoy haciendo mucho, mucho frío. Déjenme en los comentarios si en donde viven está haciendo frío. La verdad que es muy raro que haga frío de un día al otro. Así que nada, estoy usando guantes porque el agua está helado. La verdad es que no me gusta lavar los platos con guantes. Porque no sé, me siento súper incómoda y siento que los lavo mejor sin guantes, pero bueno, hoy los voy a usar. Primero voy lavando los vasos y las tazas para que no le agarre olor a comida a la esponja y por ende no le agarra olor a comida a los vasos. Me parece súper importante eso. Luego empiezo lavando la parte de los cubiertos, los cuchillos, tenedores, cucharas y ese tipo de cosas. Luego empiezo a lavar la parte de los platos, los bowls. Y por último termino lavando lo que son las ollas. Ahora lo que voy a hacer es limpiar la hornalla. Que está un poco sucio, como ya saben se ensucia todos los días, así que trato de mantenerlo limpio. Compramos este producto que se llama Multimax. Tiene aroma a cherry y es limpiador, desengrasante y aromatizante. Así que vamos a probarlo. Voy a desengrasar todo lo que es esta parte de la cocina porque se engrasa muchísimo. Este desengrasante se diluye en un litro de agua. Así que yo lo puse en la mitad de este envase de agua. Y también voy a desengrasar la parte de las hornallas que también se engrasa por la comida. Primero empiezo limpiando esta parte de las hornallas. Y ahora sí los voy a desengrasar. Y la verdad que tiene un aroma súper súper delicioso. O sea es riquísimo, se parece mucho a los juguitos de Tam. Los que son de frutilla y uva, no sé si los conocen. Pero tiene un aroma súper súper rico y queda todo el aroma en el ambiente. Yo que es un poquito fuerte. Y así es como me quedó mi cocina. Esta limpieza la hago casi todos los días. Los platos obviamente que los lavo dos veces al día. Pero las hornallas y ese tipo de cosas lo lavo un día sí, un día no. Ahora vamos a limpiar la parte del baño. Voy a probar este producto que también se diluye en 500 mililitros de agua. Es este que está acá. Y deja un aroma súper súper rico. Y lo más importante que es desinfectante. También uso estas toallitas desinfectantes de Ayudín que me encantan. Vienen con aroma a limón o a refrescante. En este caso tengo los refrescantes. Lo primero que hago siempre es tirar un poquito de desinfectante. Y tiene un aroma súper súper rico. Y tengo que dejar actuarlo durante dos minutos. Así que mientras dejo actuando esto por dos minutos. Empiezo a lavar el inodoro. En las superficies del inodoro. Con estas toallitas desinfectantes. Las paso varias veces. Hasta que quede todo súper súper limpio. Y desinfectado. Y ahora sí con la ayuda de mi cepillo de baño. Lo que hago es limpiar toda la parte del inodoro. Donde tiré el desinfectante. Para que quede todo bien desinfectado y limpio. Y por último tiro la cadena del inodoro. Para que se desinfecte todo. En la luide del baño también. Lo que hago es pasar las toallitas desinfectantes. Primero paso el desinfectante. Enjuago todo después de dos minutos. Y después si paso todas las toallitas. Miren que brilloso que queda. Y limpio. La verdad que me encanta muchísimo. Limpiar con estas toallitas. Por último limpio la pileta del baño. Que es donde nos lavamos las manos. También le tiro un poquito de desinfectante. Si es que está muy sucio. Y si no directamente le paso estas toallitas. Que también son desinfectantes. Mata el 99% de virus. Y también los paso uno y otra vez. Para que quede todo muy muy limpio. Y desinfectado. Miren lo lindo que deja el baño. Me encanta. Y encima tiene un aroma súper delicioso. No me están pagando por hacerle publicidad. Pero yo les muestro lo que a mí me funciona. Y lo que a mí me gusta. Y de la manera que a mí me gusta limpiar. Debería estar usando guantes. Pero no me gusta estar limpiando con guantes. Pero bueno debería usarlo. En la parte del baño también limpio las partes de las paredes. Porque siempre les agarra honguitos. Por bañarnos. Y que quede todo mojado. Así que lo que hago es pasarle desinfectantes. Pero dos minutos. Y luego le paso SIF. Que me encanta como limpio el SIF. Y además deja un olor a limón. Que es este que tengo por acá. Y bueno. Empiezo limpiando las paredes. También desinfecté la parte de la escoba. Para poder limpiar con la escoba. Y nada. Le enjuago con agua. Y listo. Después también paso por acá. Las toallitas húmedas. Que también me encanta pasar. Me encanta limpiar esta parte. Porque queda todo brilloso. Y así es como queda mi baño. Ahora voy a pasar a la parte de la cocina y el comedor. Empiezo limpiando el tacho de basura de la parte de la cocina. También le paso desinfectante. Y también le paso las toallitas húmedas. Y luego si le pongo una bolsita nueva. Y tiro la basura que ya acumulé el día anterior. Tengo que limpiar con este limpiador de Blem. Que limpia plastificados y flotantes. Es limpiador concentrado. Rinde 52 litros. Diluyéndolo en agua. Y también dice que realza el brillo original. Y tiene un aroma súper delicioso a almendras. Es este que tengo acá diluido. Que me quedó un poquito. Así que voy a usar ese poquito. Pero yo les muestro el envase para que vean cuál es. Pongo un poco de agua. La mitad de agua en el balde. Y voy a poner un poquito de este limpiador de pisos. Y ahora si empezamos a limpiar. Primero barro toda la casa. Y luego empiezo a pasar el trapo de piso por la parte de la cocina. Luego paso todo el trapo de piso por la parte de la mesa. Y por donde están los juguetitos de Emma y abajo de su mesita. Luego de que termine de limpiar el piso. Y que se haya secado. Lo que hago es limpiar la parte de la mesa. Como ya habrán visto. Como que había muchas cosas en la mesa. Y estaba la mesa sucia. Porque habíamos comido. Así que empiezo a limpiar todo con las toallitas. Estas de Ayuín. Que también me encanta como limpia la mesa. Limpia muy muy bien. Eso es lo que más me gusta a mí de las toallitas. Por eso insisto en que me encanta usar las toallitas. Y bueno me queda así de limpio la mesa. Siempre trato de mantenerla limpia. Aunque bueno es complicado. Porque uno siempre deja todo en la mesa. Porque es como lo que tenemos a mano. Y es lo más fácil. Una vez que ya tengo toda la casa limpia. Lo que hago es sacar de la soga la ropa que ya se secó el día anterior. Y las doblo. A veces bueno no. La verdad es que nunca plancho ropa. Pero bueno si hay mucha ropa arrugada. Las tengo que planchar obviamente. Y solamente la voy a ir doblando. Y también cuando termino de doblar toda la ropa. Lo que hago es poner ropa a lavar. Acá en este caso me tocó poner toda la ropa de Chris. Y por último ordeno todas las cosas de Emma. Los juguetitos. Los muñecos. Todo lo que tenga en el piso. También le armo esta parte. Que es como un rompecabezas. Y así es como va quedando. Emma está jugando acá con sus juguetes. Así que bueno. De igual manera va a desordenar todo. Porque le gusta jugar por toda la casa. Pero bueno. Esto lo tengo que hacer sí o sí. Porque si no uno va caminando. Y pisa sus juguetes. Así que de igual manera lo tengo que ordenar. Gracias por quedarse hasta el final del video. Si fue así. Dejá un lindo corazón en los comentarios. Para que yo sepa que te quedaste hasta el final. Espero que les haya servido. Que les haya acompañado este video. En su rutina de limpieza. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau.